Y más fuerte el aplauso para Jimena y sus papás. ¡Fuera un aplauso para Jimena! ¡Más fuerte el aplauso para ellos! ¡Bravo, mi amor! ¡No puede estar aquí! ¡Fuerte el aplauso para ellos, señores! ¡Este es... ¡Primer Max! ¡No puede estar aquí! ¡Van a ver lauela! ¡Gracias! 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 ¡Escuchen los aplausos y los gritos de verdad! ¡Te amo! ¡Me gustan! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡No! ¡No, no, así no, así no! ¡Huele bien! ¡No! ¡Nomás ha sin nunca! ¡No! ¡No! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!